Hola, yo me llamo Romina Zay, tengo 23 años, comencé en abril, comencé el colegio, voy al taller de cocina, de estética, hago muchas cosas, además tengo una perra, también se llama Romina como yo, y tengo mucha gente que me quieren acá en Ramos Mejía. Yo le pregunté si tenía novia, dijo no, no tenía novio para nada, pues la conocemos así, los conocemos ahora. A los 28 años me quiero casarme yo. ¿Así, con fecha? Sí. Pues yo toda la noche soñando, vivo soñando toda la noche, con vestido blanco, así, y está la perra, mira, mío, me lleva. Me llamo Cecilia Amalia Meléndez, tengo 28 años, soy grande. Cuando estaba en la escuela me conoció y hace 5 años de novio y hace 7 años en pareja. Y me encanta casarme, tengo que tomar una sesión y se piensa tiempo a tiempo, nada más. ¿Van de poquito? De poquito a poquito. A conseguir mi cumpleaños me comprometo con él. ¿Este año? Este año, cumplo 29 años. ¿Te vas a comprometer? Sí. Mi marca va a cumplir 32 años. Me suena con hacer mamá. Cuando uno le viene de menstruación, está preparada, pero todavía no. ¿Quién te explicó todo eso para que vos? Mi mamá. Todo mi mamá. No me da vergüenza, yo lo hablo enseguidamente. Todo mamá, estoy abro con mi mamá. ¿Todo, tú hablas con mi mamá? Todo abro con mi mamá y a mi papá no, porque a mi papá no le gusta mucho. Y bueno, Dios. ¿Cuando querés algún consejo o algo? Ay, a full con todo, me da mi mamá. A full con todo y bueno, voy a seguir con ella y hasta la muerte de los tres padres. Y mi mamá sí me deja casarme, pero es muy, muy triste, es muy pegada la mamá, ¿viste? Y no estoy muy criada para casa. Yo sí estoy preparada, pero mi marca no está lista, ¿viste? ¿Y vos por qué sentiste que estás preparada? ¿Cómo, cómo sos vos? Así, muy independiente, contame eso. Sí, muy independiente de las cosas, muy, me hice la curatera, mi mamá me puedo casar, eh, ya voto, y bueno. Mi mamá me gustaría ser mamá. ¿Cuántos, cuántos gustos te gustaría tener? Uno, uno solo, nada más, porque con dos es suficiente. Con la mamá me gustaría ser mamá. Me encanta. ¿Una nena o un nene? Una nena. ¿Y qué nombre le pondrías? ¿Ya sabés? La ché. Voy a poner jazmín nivit. Nada más. Me llamo Edgardo Juanda Neusick. Bueno, yo soy hijo único. Yo nací en Buenos Aires. Yo tengo una enfermedad, este, psicosis tengo. No sé, yo la, la, sí, siempre en situaciones extremas, creo que a los, a los 33, 34 años, pero no permanente. Y la voz, eh, qué sé yo, yo creí que al diablo, yo creí que a, eh, euh, el doctor lició, en el tribunal me dijo, claro, lo que pasa es que la voz parece real. Yo no sé si me lo dijo a propósito o con la intención de que yo me diera cuenta o, pero le digo, claro, parece real. Y me dice, sí, pero no lo es. Aunque lo que para vos es niño, es elemental, para mí fue un descubrimiento, bueno, la voz era yo. Sobre todo yo que vivo solo, era hijo único, mi papá no me quería, me quería mi mamá, se murió mi mamá, no tengo, porque no tengo, no hablemos de novia, no tengo un amigo. Donde todos eran mis enemigos, yo, pum, coincidí al tribunal, donde todos me decían, venga, siéntese, y eso fue muy importante, muy importante. Antes no tenía nada, y encima me ponía ese rótulo de incapaz, no puedo estar contento. O sea, yo para mí el tribunal me estaba poniendo peor de lo que estaba, mirá como estoy, escuchando voces por tonal, y encima me rotulás, que me van a tirar a la basura. El caso de Edgardo fue un caso de desafío para todos nosotros también en el tribunal, para todos los profesionales que trabajamos, porque esta cosa de apoyo, nosotros trabajamos y vemos el apoyo familiar, pero qué pasa en los casos de Edgardo, que está solo. Entonces lo que nosotros ahí entramos como armar una red de apoyo, y en este caso, bueno, quedó el apoyo en el tribunal. En otros casos trabajamos con otras instituciones, ONG, y tienen otro apoyo comunitario. Y en los años íbamos viendo esta cosa de sus habilidades. Él trabajó en un banco, entonces mejor que él para administrar su dinero. Él no daba clase a nosotros cómo administrar la plata. Yo les puedo asegurar que es así. Entonces esas habilidades no las perdió. Entonces después él recibió el cheque y tomaba sus decisiones. Mal, el intersonal, así como hablo bien del intersonal, mal, porque incluso había locos medio peligrosos, violentos, y ya tengo que... que yo salgo igual, porque a mí lo que me cura es la tranquilidad, la estabilidad. Yo entro en choque en situaciones extremas. No me habló nadie a mí, conmigo... Después yo voy al médico. Tengo... bueno, tengo que ir porque... pero está dispuesto por el juez, quiero decir. Los médicos que ya cambié como... los cambian. No cambié yo. Ningún médico me habló, me preguntó, ¿usted sentía voces? Nadie. Para mí que me curé. O sea, no puedo decir... Porque yo... Según los médicos, la psicosis no se cura. Y tengo que hacer el tratamiento... Pero yo distinto, estoy distinto. Yo para mí que me curé. Y te digo, para mí no es por tomar el remedio. Es por todo lo que dije. Por tener apoyo. Por tener apoyo. Por tener una entrada. Lo que digo, uy, ¿qué comemos? Porque yo... Yo lo puedo decir.